Espíritu Santo En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Él nunca lo hará Para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Y nunca lo hará Por favor, escúchame Escúchame, Padre Ven con nosotros cada día Dame fuerza Dame fuerza para seguir Señor, aquí estoy En mi soledad En mi soledad Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Jesús, tú estás ahí En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Para abrazarme 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 Él nunca lo hará Hermano, hermana Si tú estás enfermo Si tú estás en una lucha El Señor te dice Hijo, hija, yo estoy contigo Dice el Señor Aleluya